¡Suscríbete! Un gran saludo ¡Comenzamos! Pues comenzamos y en el quinto puesto de las mejores películas de Resident Evil he situado a Resident Evil 5 Venganza. Alice continúa su lucha contra la Hombrella Corporation y sus malvados planes en esta quinta entrega de la franquicia basada en la saga de videojuegos de Resident Evil que se desarrolla en Tokio. En el 2012 Mila Jovovich fue nominada a peor actriz por los premios Reishi y vuelve a estar dirigida por Paul Anderson con guión de él mismo. Es una de las entregas que se puede salvar, considero que es una saga que cada secuela ha ido a peor y al menos esta es entretenida. En el cuarto puesto hay situado Resident Evil 4 Ultra Tumba, también dirigida y escrita por Paul Anderson. En esta entrega, en un mundo arrasado por un virus que transforma a sus víctimas en no muertos, Alice continúa su viaje en busca de supervivientes para conducirlos hacia un lugar seguro. Su batalla sin fin contra la corporación Umbrella alcanza nuevas alturas, pero Alice recibe ayuda inesperada de un viejo amigo, un nuevo líder que promete un refugio seguro contra los zombies que los guía hacia Los Ángeles. Pero al llegar, la ciudad se encuentra poblada de hordas de muertos vivientes y Alice y sus camaradas estarán a un paso de una trampa mortal. Otra de esas entregas flojilla, pero que al menos es entretenida. La única película que considero realmente mala de esta saga es Resident Evil 3 y por lo tanto no la veréis en este top, pero creo que Resident Evil 4 se puede ver. En el tercer puesto es situado a Resident Evil 2, Apocalipsis. Un virus mortal ha sido liberado sobre la población de Raccoon City. Alice, una de las supervivientes del desastre bioquímico, se encuentra en el corazón de esta devastada ciudad. Sometida a experimentos que han alterado su genética, ahora posee fuerza, sentidos y destreza sobrehumana. Estas habilidades y más serán las que deba utilizar quien quiera sobrevivir en esta nueva aventura. Junto con otros supervivientes, deberá escapar de la cada vez más peligrosa Raccoon City. Para alcanzar su meta necesitarán luchar contra las fuerzas de la Umbrella Corporation, las violentas criaturas de bioingeniería creadas en sus laboratorios, los zombies que plagan la ciudad y finalmente enfrentarse a la más colosal y mortal de estas creaciones, Nemesis. Considero todo un acierto en esta secuela incluir a Nemesis y creo que es una de las películas más rescatables y que aún conserva la esencia de los juegos que se pierde a partir de la tercera entrega. En el segundo puesto, y aunque algunos os sorprendáis, he situado a Resident Evil el capítulo final. ¿El por qué? Porque es una película que no da lugar al aburrimiento. Si bien es cierto que es bastante incoherente con otras entregas de la saga, creo que es una película que es muy entretenida, es acción constante y por lo tanto pasas un buen rato con ella. La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde comenzó la pesadilla, Raccoon City, y allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los supervivientes del apocalipsis. En una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas con viejos amigos y un inesperado aliado en una batalla contra hordas de zombies y nuevos monstruos mutantes. Será la aventura más difícil de Alice para salvar a la humanidad, que está al borde de la extinción. Lo dicho, es una película muy entretenida que no da tiempo a que te aburras y por ello, para mí, es la mejor secuela que tenemos en esta saga. Y en el primer puesto, y creo que no podía ser de otra forma, Resident Evil la primera película, que es la única que sí mantiene la esencia de los videojuegos, se centra un poquito más en el terror que en acción, aunque no deja de ser una película de acción igualmente. En esta entrega, en un centro clandestino de investigación genética con fines militares de una poderosa multinacional, se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga, el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y, en un principio, se cree que todos los empleados mueren, pero en realidad se han convertido en feroces zombies. La mejor entrega de la saga, aunque hubiese preferido que realmente hubiesen adaptado a las historias de León u otros personajes de la saga Resident Evil en vez de inventarse a Alice. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son mis películas favoritas de la saga Resident Evil en Life Action protagonizado por Mila Jovovich. ¿Qué os parece a vosotros esta saga? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Cuáles son vuestras favoritas? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Adiós!